Qué hermoso estar en la casa del Señor. ¿Qué te parece si saludas a tres hermanos que tengas cerca de ti y le dices, venga, cantemos al Señor en esta noche, gocémonos en la presencia de Dios? Amén, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa para adorarte y bendecirte, Jesús. Acompáñanos con tus palmas. 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 Viverte alto y exaltado, mirando en la luz de tu gloria Y el alma de tu amor y poder, y el alma de tu amor y poder Viverte alto y exaltado, mirando en la luz de tu gloria Y el alma de tu amor y poder, y el alma de tu amor y poder, y el alma de tu gloria Viverte alto y exaltado, mirando en la luz de tu gloria Y el alma de tu amor y poder, y el alma de tu gloria Viverte alto y exaltado, mirando en la luz de tu gloria Y el alma de tu amor y poder, y el alma de tu gloria Y el alma de tu gloria Y el alma de tu gloria Salto, 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 yo quiero verte En este alto y en el traslado Si ya no es la luz de tu historia En este alto y en el traslado 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 Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Tú eres Rey, Señor Tú eres Rey, Jesús Cada vez no te gusta de nada Soy Jesús Cada vez no te gusta de nada Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey ¿Dale como tú? ¿Dale como tú? Siempre con las manos, que no me damos ¿Dale como tú? ¿Dale como tú? ¿Dale? 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 ¿Dale No habrá temprosa, no habrá temprosa Dale como tú, no hay algo como tú Te proclamamos, te instruirán Dios Dale como tú, dale como tú Te grandes son muy solas, grandes es un poder Y al que en la tierra y al bajo de la tierra Tú eres bien, tú eres bien Tú eres bien, tú eres bien Dios es el Señor, te adorás Jesús Tú eres bien, tú eres bien Tú eres bien, tú eres bien Porque grandes son tus solares, grande es tu poder Que en la tierra hay de bajo de iguales claves Porque grandes son tus solares, grande es tu poder Que en la tierra hay de bajo de iguales claves Tu en la tierra 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 Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno estar en la casa del Señor. ¿Sabes? Me gustaría compartir contigo una porción de la palabra que se encuentra en el Salmo 96 y dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, alaban su nombre, anuncien día tras día su victoria, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Quisiera repetirte ese pedacito que dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza. Yo te invito en esta noche que tú levantes tu alabanza, un cántico nuevo al Señor y que nos acompañes para llenar esta casa de adoración. Amén, 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 amén. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor.